Amigo que no ¿Cuántos hijos, mamá? ¿Qué crees? ¿Qué montón? ¿Dónde te acuerdas? ¿Eso es un cabrero? ¡Ay! ¡Ay, qué veras! No, no sabes la cuesta, ¿verdad? Es un planeta, ¿verdad? ¡Ay, lo sé que ya! ¿Cómo me dijeron, no, eh? ¿Él sí es? ¿Los tienes, hermana? ¡Ay, pues! Sí, ¿verdad? Sí. Ahí, ¿verdad? ¿Qué chica del día, eh? Ah, que me amas, todos te traicionan. ¡Mientras tú no te veas! ¡No, pero ¿sabes qué, eh? ¿Qué pasó? Yo sigo haciendo la reina, ¿eh? Ahora bien. ¿Ya, no? Ya, bueno. Aunque traiga la marga esa que lleva ahí. ¿Cómo le dicen el pico? ¿Cómo? No sé. Yo sigo haciendo la reina. ¡Sí, con mi güey! Buen día. Buen día. ¡No! ¡Buen día! Buen día. No. 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 Gracias por ver el video.